Música 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 Arandas disfrutando de todo alrededor de unos 3 o 4 mil caballos aquí en Arandas, un ambiente muy bonito, saludos a toda la gente, como vamos a empezar en la cabalgata más grande de México, fugamos Música Saludos, échale, ya sabes Aguas, aguas, aguas Saludos, échale, échale Miren nomas, que de gente, ahorita voy a sacar el drone a ver nomas cuantos saludos Saludos, como andamos, como viento Arre Saludos 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 Oh manches, que increíble Todas estas gente que hay aqui, la verdad miren nomas desde, yo pienso que todo para poder cruzar es una cosa, una locura eh. a ver nomas gente saludos, saludos a ver como andamos échale, échale, échale saludos a toda la gente bien Frankie aquí como siempre, arriba arandas según dicen que sí me dice que si es una cámara, le digo, según dicen que sí, ojalá que sí ojalá que sirva no, ya trae todo no saludos échale, échale ¿cómo andamos hasta ahorita? la capital de fondo grande lo que no salía aquí hay muchachos bonitos y caballos mande aquí hay muchachos bonitos y caballos bonitos ¿qué más queremos? arandas ¿estamos? saludos saludos chale arandas 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 ¿qué más queremos? arandas arandas échale, Joaquín Ya llegamos al centro, muy contenta, se pone muy bonito y hay muchos caballos muy bonitos, están increíbles. ¿Cómo ves? ¿Hasta ahorita todo bien? Pura gente a caballo, pura gente de Jalisco, estamos muy contentos aquí y ya me dieron un tequila y todo. ¿Qué más necesitaba? Era lo único que necesitaba. ¡Saludos! ¡Mira nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Vamos! ¡No manches! Yo pienso que es uno de los más grandes que he visto de caballos ahora, unos 10 mil. ¡Ay! ¿Cómo tienes que enviarte el caballo? Ahorita voy a sacar el drone. ¿Llevas a tu puteo? No, este que lo habían parado, ni siquiera ya daban, que ya eran 7 mil, según ya no iban a ver, ahorita voy a volar el drone, porque ya estoy, ahorita lo voy a volar para ver que, hay más drones, si, si hay otros que, uno ahorita estaba grabando uno, pero es lo que voy a, que hermoso nuestro mancho, oh mancho, la chica del caballo que va a la bandera, Ay, no, esa, no, si esa es la famosilla, se llama guachín, Ayana Laura, se llama, Ayana Laura, se llama, ayana Laura, Saludos Mira nomás, aquí, quiero caballo de alta escuela, eh, que más Saludos Saludos Pepe pasó ahorita, esta mañana, pasó, Si Y como media hora, no otra vez si, Ah, entonces no están, No, Vamos Págenalo Págenalo me traigo el mío, pero ahorita lo voy a volar como se la están pasando? saludos, como andamos? al puro 100 ahorita, al rato quien sabe puro compa por estos rumbo, ay canijo ya se cayó, uno por allá se me hace aguas, aguas, se resbaló se resbaló el caballito, pero todo bien caballos chidos, ay ay ay, saludos como andamos? a ver, a ver, otra entrevista pues vamos a echarla mi gente, aquí estamos en el desfile de aquí de Aranda Jalisco, aquí estamos con mis amigos de Jesús María, la verdad que encantadísima por la oportunidad y aparte de eso bien agradecido con toda la gente de aquí de Aranda Jalisco, muy cálida, muy atenta, la mujer guapísima, la comida riquísima, qué más le puede pedir a la vida, algo bien así es para toda mi gente por ahí de Jalisco, en especial aquí de Aranda Jalisco y alrededores el tema que le gusta dice así, de su compa Rafael Kelly, dice dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos trago me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, que hoy quiere volver y mejor que no vuelva saludos mi gente Aranda Jalisco, a la orden saludos para mi amigo José Gallinas y también mi amigo Fierros de Jesús María Jalisco, a la orden, gracias por invitarlos saludos saludos aguas, 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 cálmense pues hombre, saluda hola a ver, a ver, manda un saludo a la casa aguas, aguas mejor mañana saludos, a ver, a ver cómo andan tacos los güeros de Querétaro viejo bueno, somos de aquí Aranda, pero en Querétaro de Querétaro, tacos los güeros ahí estamos, y Frankie siempre te seguimos viejo gracias, ahí estamos vamos saludos, ¿cómo andamos? ¿cómo andan? bien hey, lo vi muy serio dije, no, no, qué tanta seriedad dale un peso, dale un peso ¿andé? a ver, a ver, a ver a ver vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? Bien acompañado, mira. Por eso anda tan... ¿Cómo andamos? Saludos, bien, bien, bien. ¿Y usted? ¿Puro 100? ¡Saludos! ¡Ey! ¡Súfrele! ¡Ese es mi franqui! ¡Eso! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Cómo andamos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Échale, Romy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh, Joaquín! ¡No estés llamando! ¡Saludos! 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 ¡Échale, échale! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo, pariente! ¡ some! ¡Saludos! Si no, si no el animal me controla a mi, valió madre. En veces hay que ser eso, eh. Hay que ser equivalente, hay que balancear el show. Si, papel poco largo, si no vale nada. Yo, hombre, todo sobre la gente va a... Después se enojan. Ya saben a qué viene, ya saben a qué viene. ¿Para qué más? Estamos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Saludos! ¡Bien! ¡Bien! Saludos! ¡Bien! ¡Echen tequila! ¡Ya se les acabó! Ya hemos de hamburgirarla. ¡Justice, boten de barra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Saludos! A ver, a ver, a ver... ¡Eso! ¡Saludos! ¡Ay, nomás! ¡Ay, güey, güey! ¡Vamos, andamos! A ver, vamos a visitar aquí con mi prima de Guadalajara que se vino a visitar. Aprovechando aquí, están viendo que la verdad es lo mejor. Y no se iguala con nada, la verdad. ¿A ti te ha gustado? Muy buena vista de todo. Caballos, mujeres, muchachos, los hombres y se diga todo. Todo, todo. Al cien, la verdad. ¡Ay, se ve que la... ¡Alto vine! ¡Ay, se ve! ¡Y la verdad, eh! ¡Qué más, eh! Pero vamos a ver aquí el compa. ¡Mira nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a entrar a la escuela! ¡Saludos, compa! ¡Han! ¡Ay! 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 ¡Echa a tu! ¡Echa a tu! ¡Dile! ¡A tu novia! ¡Echa a tu! ¡Dile! ¡Hola! ¡Saludos! A ver, échale un saludo a la raza. Un saludo a mi papá, que da la pena. Hola, mira nomás. Ah, qué chido. Hey, ¿andas tú o ya te las dieron? Ya me cojé. Ya te cojaste. No, qué chido. Cuánta, cuánta gente ya pararon ahorita aquí los cabalgantes. Este, ya ahorita empieza la... La changa buena digáranlos. Este, con muchas mujeres. El hombre es miseriga. La verdad, muy chingón. Se está poniendo por acá. Otro, otro rollo. Vamos a ver aquí con la gente, a ver cómo se la... Están pasando hasta ahorita. Nunca, les digo nunca, lo había visto tan, tan lleno, eh. Es la primera vez que lo veo tan lleno como está ahorita. Así increíble. La cantidad de personas que tenemos. Damn. Increíble. Sí, lleno? Me Тоquejero. Vale, van a empezar las troncas ¿o qué cargas? Actuellement Puerto concepts ¡Sabe que habían sacado a todos los caballantes y como que todavía quedan unos cuantos! Toda la gente ya se soltó, pero no es... Toda la gente siguen, todavía unos cuantos caballos, este... La verdad, es una locura todo esto, pues... Para todos ustedes que nunca han venido, pues van a tener que... Permínse por estos mundos. ¡Agua! 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 no más todavía hay unos cuantos caballos aquí saludos como andamos hasta ahorita bien tú como andas un saludo para las todas las familias vivo a las fiestas de alandas 2023 ahí estamos saludos franquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video